El gobernador del estado, Egidio Torrecantú, expresó que se continúa trabajando en todos los frentes para resolver los daños ocasionados por los remanentes de la tormenta Ingrid. Torrecantú afirmó que nada es caro comparado con el bienestar de la población, al encabezar la reunión de evaluación y análisis del sistema hídrico PANU-Cotamesí. Nada es caro comparado con el bienestar de la población. Todas las inversiones, al final de cuentas, van encaminadas hacia ahí. Es nuestro fin último, el bienestar, el bienestar de todos. Mientras tanto, Torrecantú recibió un reconocimiento de empresarios coreanos instalados en el puerto de Altamira por la reacción oportuna que mantuvo para atender a los afectados por el huracán Ingrid a su paso por esta entidad. México, México, no es para hacer negocios, no es para hacer negocios. Torrecantú y el delegado de Cedesol, Edgardo Melem Salinas, realizaron un recorrido de supervisión a viviendas dañadas por la tormenta Ingrid en los municipios de Elmante y Ocam, en los cuales se dio a conocer el inicio de un programa emergente de empleo temporal a cerca de 5.000 jefes de familia de 11 municipios del Estado, afectados por este fenómeno meteorológico. Lo vemos también, al mismo tiempo, con mucho optimismo, que hay un muy buen ánimo y que poco a poco, juntos y entre todos, vamos saliendo adelante. Por último, el gobernador, acompañado de su esposa María del Pilar González de Torre, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, asistió al segundo informe de actividades de la secretaria general del SUSPED, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, que rindió a los servidores públicos estatales afiliados a este gremio sindical. Evento realizado en las instalaciones del Poliforum Victoria, en donde el mandatario Gidio Torre resaltó el clima de respeto y de colaboración entre el SUSPED y su gobierno. Queda claro que compartimos con el SUSPED el gran compromiso de mejorar y elevar la calidad de los servicios que brindamos a la ciudadanía. Queda claro que nos une el objetivo superior de trabajar por el bienestar de todos los tamaulipecos. Reporte 43 Damaulipas